La situación de las cárceles en el Ecuador simplemente no mejora, la situación sigue siendo muy delicada con episodios que no sé si sorprenden a la ciudadanía a estas alturas todo lo que ha sucedido en las cárceles, pero lo cierto es que se han encontrado tacos de dinamita en algunos centros de reclusión y entonces vienen algunas reflexiones que en realidad no deberían sorprendernos. Decía por ejemplo la líder de esta comisión de diálogo penitenciario y pacificación que ella reconoce, me refiero a Nelsa Curbelo, reconoce que hay más armas que antes en las cárceles, es increíble, ahora hay más armas que antes y los enfrentamientos continúan y dice que no existe tregua porque no enfrentarse supone confiar en el otro y nadie confía en nadie, evidentemente dentro de las cárceles. Entonces la situación en torno a la meta de pacificar esos centros carcelarios parece lejana. En fin, hemos invitado justamente para poner en contexto este tema al doctor Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAE. Gracias por atendernos doctor Pontón, a usted le llama la atención, le sorprende que estas sean las evidencias que se recojan luego de este tiempo de auscultar lo que está sucediendo en las cárceles, que hay más armas, que los presos pues no quieren pacificarse, en fin, ¿cuáles son sus reflexiones sobre esta situación de coyuntura? Bienvenido, buenos días. Hola Andrés, un saludo especial igual, un saludo a la audiencia. A ver, lo que acaba de relatar es una evidencia de algo que ya se sabía por distintos tipos de aproximaciones, tanto periodísticas, relatos de las víctimas, de los familiares, de los mismos PPLs, de las mismas autoridades que hablaban de la situación carcelaria, no me sorprende, desde Curbelo le pone un sello de, por ser una persona de la sociedad civil que está en un proceso, digamos, declarado oficialmente como legítimo de pacificación, le da un toque de, digamos, de certificación, una realidad que todo el mundo la conoce. No sé si de esas se refiere que hay más armas respecto a 15 años atrás, 10 años atrás, o realmente más armas antes de la crisis. Si fuera así, teníamos en graves problemas, porque quiere decir que las políticas de control que se ha adoptado por parte del Estado para apaciguar el tema de la violencia, no ha surgido nada de efecto. El problema de la violencia, básicamente, tiene que ver con capacidad de manejo de armas de fuego, que nadie se explica por dónde viene, ahí hay algo que, hay una deuda enorme por parte del gobierno respecto a transparentar ese tema, ¿no? Por tanto, se preocupa. Ahora, desde mi punto de vista, el tema de la pacificación es algo bastante subgénero. ¿Sí? Los temas de pacificación, el tema que viene de los estudios de paz, en lo general se aplica a contextos de conflictos en países armados, en países o conflictos internos, por conflictos políticos, religiosos, digamos, étnicos. No se ha visto, salvo que yo no tenga la información precisa, de que haya algún tipo de mecanismo de pacificación al interior, con la finalidad, es algo que, por ejemplo, le lleva un mucho debate a los posicionadores, en ese momento, no sé si se recuerdan, en el año 2019. Y, peor aún, en el tema de las cárceles, ¿no? Por lo tanto, creo que es algo que es interesante, desde mi punto de vista, de lo que puede producir eso. Pero, hay dos factores. El primero, bueno, lo que me decían varias personas, bueno, eso le está dando real, sea a los líderes carcelarios. Personalmente, podría ser así. Pero también hay que ver que el tema del diálogo siempre es positivo. Pero, obviamente, la estrategia que ha adoptado el gobierno para contener esto es una estrategia de militarización de las cárceles, que creo que, por menos en los últimos tres meses, ha apaciguado la violencia, o no se sabe, perdón, no se sabe. Y la otra lógica es este tema de los diálogos. Pero la cárcel necesita estas salidas mucho más estructurales. Ahora, pero, doctor, otra de las expresiones que decía Nelson Curbelo tiene que ver con la confianza con el otro. Dice que no tienen confianza. Eso es como medio elemental, que no confíen. Y, además, porque ellos están bien con el poder que tienen. ¿Por qué ellos quisieran dejar las armas si eso les permite tener el poder dentro de las cárceles? Es decir, parecería complicado pedirles, a ver, dejen las armas, sometanse a las reglas de la cárcel. Es decir, no tengan internet, no tengan celulares, no tengan todos los lugos. ¿Por qué lo harían? Es decir, es complicado el tema. A ver, ese tema de la desconfianza es un tema que usted lo pone bastante interesante a mí. Yo creo que, pero en general, en el mundo carcelario, hay que entender la vivencia de la persona que está excluida. Es una persona que vive una etapa de desesperanza, de sobra, está completamente al acecho. La desconfianza es algo que es parte del mundo carcelario. Es por ello que tienen ellos a generar redes de confianza y de articulación en grupos. La articulación de... Por eso es que usted, por ejemplo, en Estados Unidos ve los famosos grupos por su condición étnica, los blancos, los skinheads, la gente de Pimorena, etcétera, etcétera. Eso es parte del mundo carcelario. El problema es cómo eso puede generar un mecanismo que es bastante complejo, ¿no?, de convivencia en el interior. Desde mi punto de vista, el problema sustancial está dado a la penitenciaría. Yo creo que habría que pensar en este momento si el modelo... La penitenciaría es una cárcel que fue creada en el año 50, que fue adecuada por el gobierno de Rafael Correa, que ocuparon para ellos desde que era un nuevo amplio de la capacidad, pero no creo que sea una cárcel que cumpla con eso de mi vida de un manejo adecuado. Personalmente, yo creo que ahí hay que repensar un tema serio en infraestructura. Eso es una política más de largo plazo. Y obviamente cuesta. Pero me parece que ahí tiene que ver también cómo estamos consiguiendo el problema de la presidencia. Yo no sé si es tan buena idea tener esta lógica de cárceles. Ayer le contaba, por ejemplo, que el CDP de la penitenciaría, que es un lugar de transición donde van los detenidos, inclusive por contravenciones, como no había un lugar para ubicar a los nuevos puestos. El famoso lagarto se lo ubicó ahí, y la ilumina de CDP, por tanto, es para ello más, para ello no es el tercero. Entonces, esto es un lugar, básicamente, es un lugar tectónico, ¿no? Que cualquier ratatón de violencia, y que se rellora por ciertas condiciones, que obviamente el Estado no tiene que controlar, y que no sé si ahorita lo puede hacer. Yo sí creo, plantaría, que una de las políticas que puede darse es pensar seriamente en cerrar la penitenciaría. Creo que esas cárceles no cumplen las condiciones adecuadas. Ok, ahora, otro elemento que me parece importante considerar de las declaraciones de Nelsa Curbelo, es que dice que los comisionados han podido constatar que dos de los escáneres de carga que se compraron en las cárceles por 6 millones han sido ya instalados en la Carta Regional de Uruguay. Dice que es un aparato de gran tecnología, que comprobación de la cara, sofisticado, en fin. Pero, sin embargo, las armas continúan ingresando. Es decir, que tal vez no es... O sea, la tecnología es muy importante, pero quien maneja la tecnología más, pues, porque quien aplasta un botón o apaga el aparato puede ser el corrupto, y por lo tanto no pasa nada. Aquí hay un tema que todo el mundo sabe, que es la corrupción, pero algo que no se ha pensado, yo le uso una declaración en medios, en otras que dijeron, bueno, pues sí, a cuanto al noverse la llaga, y es la capacidad que tienen estos grupos por la extorsión, la amenaza. O sea, yo creo que gran parte del problema está ahí. Y lo estamos pensando también en esa dimensión. Por ejemplo, yo decía, alguien está pensando en la seguridad de los jueces, sobre todo en combate tan abierto, sobre el crimen organizado contra el narcotraficante, que tiene el gobierno. Sancionar narcotraficantes no es algo menor, y hay que empezar a hacer un proceso de protección, porque de pronto la extorsión puede ser un granito para poder rebrantar la voluntad de un juez. Ni se diga de los fiscales, ni se diga de la policía, que ahorita está al mando de la cárcel. Y quién sabe aún de los militares, ¿no? Porque los militares también están metidos, y aquí también es algo que es complejo, porque hay un proceso sistemático de contaminación, pero que definitivamente las armas entran por algún lugar, y alguien permite eso. Sí, ¿por qué se está dando eso? Es algo que habría que preguntarnos. Y yo lo que quisiera pensar también, adicional a esto, es que hay una lógica perversa de generar esta lógica, de autogobierno ahí, de yo te hago para que compensara así, que el grupo rival, que ese enemigo mío, que también se hable y se compense. La verdad, esa lógica es una lógica de un realismo de guerra fría que no creo que vale la pena ponerlo en práctica, de por lo peor de las cárceles. ¿Cómo evalúa usted hasta el momento el servicio integral de personas privadas de libertad, el SNAI? Es decir, había expectativa, hubo cambios, un poco de inestabilidad administrativa, pero en definitiva, ¿hay elementos ahorita para evaluar la eficiencia del trabajo? No, no, para nada. No, no, no. El SNAI, si algo, y ojo, no quiero entrar a defender el gobierno, porque esto es prácticamente casi pecado decir, uy, habló del Ministerio de Justicia, eres correcto, no, es de gran problema. Todo se lleva a ese debate, y si no vaya a la Asamblea, te diré. El problema es que si algo se había logrado en el Ministerio de Justicia, y tampoco fue la paracea, ojo, lo estoy definiendo, con el SNAI, con el año 2018, con la decisión esa de volver al SNAI, se desintegró el sistema de control, no tiene un sistema adecuado de información, nosotros estamos haciendo en el IAE, hicimos unas mesas, ya que estamos recibiendo unas recomendaciones, donde básicamente el problema, la clase es que no tiene un adecuado sistema de información, y está hablando de censos, de los famosos censos, que en el año 2009, ya me hicimos un censo, entonces cada crisis, hacemos nuevos censos, y no podemos consolidar, o sea, que tenemos un tipo de limitación mental, que no podemos consolidar un sistema adecuado, de información, que eso es sinónimo, de una base institucional, entonces, hay muchas cosas que hacer, el SNAI no tiene nada, no tienen carrera, la escuela, los guías, ahorita se habla de incorporar, los guías, pero no saben cómo, y yo respeto mucho, porque yo sé que hay gente que está comprometida ahí, pero ellos mismos lo dicen, estamos haciendo eso, y esa es gran parte del problema, tenemos un problema, enorme cárceles gigante, bandas criminales muy potentes, con un estado muy débil, en su capacidad de administrar y regular el sistema carcelario, y esa es gran parte del problema, de la situación, ¿no? Ahora, cuando se dice cerrar la cárcel de Guayaquil, ¿cuál sería la alternativa? ¿Reestructurar esa infraestructura, hacerla más moderna, más chiquita, en diferentes módulos, en fin, o qué, o armar otra distinta totalmente? El problema es que las formosas cárceles grandes, me lo voy a correr a porque tiene una misión de economistas, esto es economía escala, entonces tengo grandes cárceles, es más fácil administrar, tengo un grito, que tener 10 cárceles chiquitas, porque me toca, esa es lógica, que al final, como tú le puedes, puede haber generado un proceso, digamos, la externalidad de eso, la exigencia de eso fue peor, habría que ver eso, pero personalmente yo creo que hay que evaluar esa pregunta, yo creo que, por ejemplo, esta es la lógica de tener una cárcel para 5 mil, que tiene 10 mil, solo Guayaquil, el complejo, la regional, la Pentecería, la Casa de Mujeres, etc., tiene cerca del 60, 60% de la población carceral del país, o sea, una sola ciudad, el intercedente es el ecotráfico, entonces yo sí creo que es necesario pensar una estrategia de, digamos, de concentración de ese tipo de infraestructura, ahora, no es fácil, no digo que es fácil, nadie quiere cárceles en su territorio, ojo, pero hay que tomar, decisiones, y hay que poderse discutir ese modelo penitenciario, por lo tanto, si usted pone policías en las cárceles, si usted pone comisión de pacificación, que puede ser, novedosos, es el ejemplo, novedoso puede ser ese tipo de experiencia, pero si usted toma medidas mucho más de largo plazo, usted lo que está cosechando es problemas futuros, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema, y lastimosamente el tema de las cárceles, pasa todo el tema de ese acuerdo, de estar peleando en el encuentro, pero con problemas mayores, no es la misma situación del crimen que de ser 20 años, no es la misma. De acuerdo. Ahora, un elemento que la ciudadanía lo menciona con frecuencia, es por qué no cambian de lugar a los cabecillas, si sabemos que hay bandas que se enfrentan entre ellos, ¿por qué no es posible coger a los líderes y repartirlos? Bueno, la comisión ha recomendado no reubicar a los presos en este momento, para evitar conflictos en los pabellones, pero es que entonces estamos a merced de ellos, no hay presencia del Estado. Sí, es que el problema puede ser peor, porque si usted quita cabecillas, genera un proceso de anomia, de eclosión, de ausencia de... de caos. Y si usted lo haila, entonces se hace un mal necesario, un terrible mal necesario, siquiera es un mal necesario, pero el Estado está, pensan que eso cabecillas, dígalo, hágalo, entonces ese es el problema, ese es el gran problema de las contradicciones más importantes que tiene esta lógica de la pacificación. Por lo tanto, hay que reinventarse la estrategia, pero yo no creo que el Estado debe tener una sola estrategia, se cree que, bueno, yo puedo aumentar, es derito que se unite la estrategia, o no se sepa, que la comisión de ahí, hable con mi señor Fito, para que, ¿por qué no te va a negociar? Digamos, por buena gente, el tema de decir, bueno, él cree que sus privilegios son derechos, porque si piensa, los privilegios, son mis derechos, porque él no va a renunciar a mis derechos, ¿sí? Y eso se está dando un estatus de, más elevado, y se cree todo, muy presente, no, todos poderosos, pero ese es el costo, ¿no? hay que buscar estrategias distintas, que en el largo plazo, que en el largo plazo, a romper esta estructura, de detener estos ejércitos, que se están matando, pero aún que coinciden en un espacio, ¿no? O sea, si usted se pone a ver, lo que pasó, ya nadie habla ahorita de, estoy hablando de la, de la lejanía, ¿no? No sé mucho la realidad, de el Cotoparse, el Cotoparse hace, se hace, se hace atrás, por eso que ahorita ya no se habla de eso, se dice que ahorita está sumando de los robos, en todo caso, puede ser una estrategia adecuada, ¿ya? El tema de tenerlo separado, pero el problema de la petición, es que ahí consiste en muchos grupos, que realmente se están, se odian, ¿no? No sé si esa sea la mejor estrategia, por ahí le escuché a veces a gente decir, ah, no, lo que pasa es que, bueno, que le decía que es mejor que vine, hay un espacio para que a veces aprenda a convivir, y la gente tiende a, a la pacificación natural, porque si no se muere, bueno, a la libre, a la libre, no creo que ese es el resultado, porque hemos visto, lo que son capaces estas personas. Bien, muchísimas gracias, ha sido el doctor Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEM.